¡Claro que sí! Desde la correa de Chau, Pihuaranga de la provincia, Daniel Carrión Nuevamente con ustedes, José, José Bárbara Para que lo gusten, para que lo bailen, mi amor Soy Carrión y no señores, soy cancequino, amigos Eso es mi gran orgullo Soy Carrión y no señores, soy cancequino, amigos Eso es mi gran orgullo De haber nacido en tu suelo, de haber crecido en tus campos De mi lindo Yanahuanca De haber nacido en tu suelo, de haber crecido en tus campos De mi lindo Yanahuanca Mi saludo cordial para sus distritos Yanahuanca El Valle de Chau, Pihuaranga Regado por el Guayaga Ahí se encuentra mi Yanahuanca El Valle de Chau, Pihuaranga Regado por el Guayaga Ahí se encuentra mi Yanahuanca Con sus árboles brutales Hermosos baños termales Es muy lindo Yanahuanca Con sus sabores brutales Hermosos baños termales Es muy lindo Yanahuanca A mi Yanahuanca te voy a llevar En baños de vio te vas a bañar Y cuando sales te voy a esperar Con mi caldo verde para saborear A mi Yanahuanca te voy a llevar En baños de vio te vas a bañar Y cuando sales te voy a esperar Con dos huevos duros para te gustar Eso sí Ahora, 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 ahora Una, dos y tres José Batera nuevamente Para toda la quebrada Chau, Pihuaranga, para Danza por colito Chocorco Desortera Vida hasta allá Parcord Guara, guara Chaco, sierra Puta, puta, chomía Charanchi Sin llorar, Josécito Barrera Y nos vamos A su linda tierra de chinché ¡Vamos con ganas, con ganas, con ganas, con ganas, oye! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Y así José Bovera nos vamos a Bolivia!